Estudiamos, lo analizamos y sabíamos que no teníamos que darle ventaja. La virtud y la cualidad que tuve esta noche fue que lo tuve cerquita. Cada vez que él residía estaba ahí cerquita para que él no tuviera el espacio de poder tirar a la larga, que es su velocidad, es su fuerte. Entonces pienso que eso fue el valor que tuve en el día de hoy para poder contrarrestar a ese gran jugador. No podíamos dejarle ni un solo momento al Huila porque nos podían anotar. Y segunda actitud, sabemos que el Atlético Huila acá aprieta y tiene una presión arriba muy fuerte. Entonces que la actitud no la podíamos bajar por ningún momento.